El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el gobierno federal planea una feria en el aeropuerto de Santa Lucía, con el objetivo de exhibir los aviones de lujo que eran utilizados por los funcionarios de anteriores administraciones. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que no usará el avión presidencial para viajar. Además, comentó que dicha aeronave actualmente se encuentra en California, Estados Unidos, donde se puso a la venta. Por otro lado, indicó que la flota de aeronaves del gobierno federal, las cuales son aproximadamente 80, estarán disponibles para su venta en una feria en Santa Lucía, a la que se convocará a todo el mundo para que las adquieran. Estamos pensando en una feria en Santa Lucía para exhibir aviones de lujo. ¿Por qué viaja López Obrador en aviones comerciales? Recientemente, en una pequeña entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, López Obrador, dio a conocer la razón por la que viaja en línea comercial y sin elementos de seguridad que lo protejan, en lugar de aprovechar el avión presidencial que tiene el gobierno de México. Ya basta de prepotencia, te fantocherías. El poder es humildad. Durante su campaña presidencial, el tabasqueño hizo referencia al avión presidencial que usaba Enrique Peña Nieto pues, según su versión, este tuvo un excesivo costo, el cual pagó el gobierno federal. La nave realizó 214 operaciones mientras estuvo en funciones el PRIista, sin embargo ya no es utilizado, puesto que se encuentra en la ciudad de Victorville, en el condado de San Bernardino, California, a la espera de un posible comprador. Foto, especial con información de Políticos y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.